un poquito izquierda derecha ¿qué hacemos? aquí viene a haber algo fijo el cielo otro intento llegar ahí callar ya me entendéis ¡Ey! ¿esto qué es? ¿se escondió el otro? ¿quién se ha escondido ahí? ¡Tú, sal! ¿lo he ido a la noche? ¡Ya! ¡Me he quedado! ¿Qué pasa tú? ¿Va a tronar si descarte esto me va a fundir? ¡Ah! ¡Aberta el azote! ¡Aberta el azote! ¡Se muere! ¡Ese! ¡Va a tronar! ¡Ah! ¡Ah! Joder, muy difícil No solo mirarlo se rompe El señor está muerto Hay que imponer Me sale completada porque he matado al azote ese Pero Lo del cofraso no se lo que es No sé si es algo importante alguna vez se me aparecerá Ahí tenemos algo en esas montañas nevadas No te voy a decir que no En las fichas tampoco Normal No te voy a decir que no se me hagan No te voy a decir que no se me hagan Dragón Hostia Muy fuerte este Ese es fuerte Este es fuerte No te voy a decir que no se me hagan No te voy a decir que no se me hagan ¿Por qué? Hostia se ha ido rolando mucho Bueno Esto hay que verlo Hay que verlo de cerca Tenemos las fechas de élficas Se lo agarran Adiós Ya hay así Es mejor que me equivoco Quien me equivoco Quien me equivoco ¡Suscríbete! Tiene el mamut detrás El mamut me mata, el mamut me mata de una Lo sé, lo sé que me mata de una Hostia, lo hace en pantalla el tío Tiene que tener las fechas de hierro que hacen un daño de... De nada De vano no voy a usar, el cristal tampoco Hace el daño 8 Tiene un dragón ahí al final, ¿no? Arriba a la derecha Sí Sí Bueno, entonces me da arquería, sigo de nivel Muy bien El arco quiero mejorarlo, me parece que lo puedo mejorarlo bastante Después es cuando recuperemos todos los objetos de por aquí Iremos a por ese dragón ahí arriba Aquí ese dragón Pues... Esto es hecho porque se ve un arco Yo creo que se tiene... Tiene movido, tiene zoom Es ahí lo del grito Será nada, no sé cómo ha quedado Vale... Vamos a ver los cuerpos, vamos a reparar las fechas Todas por si les veo Que me quiero dar el juego Como veis Ahí manda como 9 Aquí está el gigante Tiene que estar inflada también las flechas Que bien, ¿no? Perfecto, no puedo recogerla ¿Y el otro? Será la sala reactiva Vamos a buscar las ruinas del hueso de dragón Me parece que no tenía espacio El poder no lo dio Creo que no me lo ha dado, ¿no? Ah, me tengo que acercar para que me lo den Lo sé... Lo sé... ¡S Dom estré... Lo sé... Ahora... Vale, me sobran como 70 Alguna tontería de estas puedo retirar si no quiero ir a los huesos hoy tengo un cuenco hoy tengo un cuenco dos cuencos casi subiendo el el robo pisar a la pesada pesa tanto van a poner robado, ¿veis? los otros 64 ¿por qué se ponen? ¿están poniendo ahí encima de las ramíes? la maza eva no está pesa 19 es que no me voy a poner una maza en la vida ya, si, dejará algún poes es que vamos me jode justo la cantidad de mierda que he dejado aquí mapa te digo otra cosa, te lo voy a subir un nivel aguante me sube, me aumenta el equipo vale, vámonos a carrera blanca si Vilezor tiene pasta le vendemos si Vilezor no tiene pasta lo dejamos en casa y ya lo venderemos no vamos a hacer ni que se haga de día vamos directamente a casa lo dejamos en un cajón todas las cosas y ya volveremos venderemos en ese momento vamos a cazar ese dragón voy a buscar una mesita aquí voy a poner las cosas que son para vender el oro con el lleno vale, varios batista, 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 bisagra dejo, dejo dejo, dejo no lo he cogido aquí armas armas lo dejaremos aquí eso sí que no lo voy a vender el arco de fatiga este lo vamos a dejar el érfico también esto aquí está también esto 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 no también lo dejamos sí y sí vale vámonos continuamos la aventura lo ha pasado estamos aquí cerca de aquí y vamos a por ese dragón que estaba por ahí ahí está está esperando vamos a ver nos vamos a ver Muy bien, una localización Este de Drelash Aquí está el nido de dragón, mirándose a la cabeza El dragón en el mapa Si son ruinas, tienen un muro con la palabra Recuerdo desbloquearlo con la sábana de dragón que tenemos Vamos a contar este, no, pero más contar Ahí viene el combate Vamos a ver qué fechas tenemos equipadas Porque nos ponen las de hierro En tercero tenemos siete No hay mucha diferencia entre una y otra A ver, las de Eva no son las propicias, que son de 20 Y la nana 14 Vamos a ver, la orca También Me va a costar llegar al nido Aquí estamos Lo he matado a un troll Te estoy esperando Me va a costar llegar al nido Y me salía con la chelada Por la caída que hace la chelada No hay nada Vale Derrotar o desarmar No hay nada Y no hay nada no hay ningún cofre por aquí siempre hay un cofre cerca de aquí anzúa, oro, rubí re por fin no ¿Dónde vamos para atrás que te caes? A punto. Hay algo más. Está atacando para abajo. Marrido. Claro, tenemos. Me levanta. Lo que me da flechas. ¡Hostia! Es peor, ¿eh? Es peor que el rabón. ¿Y eso que viene ahora aquí? Ah, vale. Lo he invocado ahí ya. Vale. Magia. Titos. Al menos hemos aprendido uno. Desarmar este. Nada más. Bueno, pero tenemos una... Un nido de dragón hecho. La mapa. Podemos ir otra vez a intentar ir hasta aquí. Porque hemos evitado... Vamos aquí. Hemos ido hasta aquí por el dragón. Vamos a ir desde el... Fuerte de Palermo Gris. Aquí está el punto. Que sí, 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 tiene que haber un dragón. Voy a equiparme la espada. Ahora mismo llevo solo el arco. Y vamos a ponerse lo que hemos dicho antes. De... Amortiguar. Amortiguar, gasta 103. 105, 48 furias. Y 28 valor. No sé si haciendo eso de barrar así Me sube Me sube el nivel ¿Se va a salvamot? Pero este es salvamot Este por aquí tendría que salir ya la marca De que hay un nido Este que es en la cima Seca de ella Me tiene que chivar que haya algo ya Si no chivo es que no hay nada Es que no hay nada Es que no hay nada No tenía nada, ¿no? No tenía nada, ¿no? Oh, más asur la localización es que no lo tiene luego no voy a llevar restauración si o si porque si no me quedo así sin aguante y no puedo correr esta montaña ahí que nos vamos hay un camino esa niebla sospechosa está diciendo ven por aquí esta montaña esta montaña Un segundito. Es que tengo el ventilador rodándome casi de frente y... Es decir, si lo apago, lo echo de menos. Si lo apago, lo echo de menos. Y si no, si... Constantemente te vas a poner malo porque te está dando todo el rato el aire. No, realmente no sabe lo que tiene que hacer. Qué fuerte que es. Hola. Esa es la base nuestra. Pero no me la desbloquea como tal. ¿Os dais cuenta que no me sale en el mapa como tal? ¿Por qué? Bueno. Si encima sale el torre. Si me lo desbloquea que está encima. Aquí va. Aquí va. Vengo buscando dragones ¿Vamos? 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 A dormir Me agarró el trozo ese No sé, por aquí no puedo hacer nada Yo creo que son los límites del mapa ¡Vamos! 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 Y el oso también Me ha visto el oso ¡Vamos! 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 pared, en el marco. ¿Qué pasa? Saludos, Ruiseñor. La suerte me ha sonriido y me ha hecho rica. Aquí tienes tu parte, como habíamos acordado. Bien. Que tengas suerte. Muy bien. Así tiene que ser todo. Cuando me veis, dale me basta. Voy a soltar la espada ya. Venga, otro dragón. ¿Qué es? No es para asadurar ni. Solpica un poco, pero bueno. Quédate a dormir. Quédate a dormir. Anda. No se ve antes. Vamos a entrar. Hay un portante ahora aquí. Te das la trampas. Nicotizados Vampiros no, ¿eh? ¿Esta cadena? Ah, muy bien ¿De dónde sales tú? Uf, tía Ah, claro ¿Qué está que morir eso, no? No sé qué ha hecho con eso No sé qué ha hecho con eso Vale ¿Quién va a ir? Vale Es fácil Joder, mira que es fácil Uy, me he cerrado Vale, vale No sé qué hallo Tampoco Vale Vale ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Joo! Anda, mira, para que sí. ya pillazo la y y y y no te caigo no es hora de irse ahora Azura te ha visto venir, caminante. No ha sido la curiosidad, sino el destino el que te ha traído aquí. Azura me ha concedido el don de la visión de futuro. Tuve una visión en la que aparecías tú avanzando hacia el altar, mucho antes de que nacieras. Tu destino es ser su adalid. Sé que es inesperado, pero no te preocupes. Todo saldrá como ella ha predicho. Debes acudir a una fortaleza rodeada de agua, pero sin llegar a tocarla. En su interior encontrarás un mago elfo capaz de convertir la estrella más brillante en la oscuridad más absoluta. Es difícil de descifrar, lo sé, pero las señales de Azura nunca son erróneas. Creo que con la fortaleza se refiere a Ibernalia. Pregunta si conocen a ese encantador elfo. Todo esto ha sido previsto y queremos jugar nuestro papel. La estrella negra. En este esplendido lugar lo vamos a dejar por hoy. Y en el siguiente día pues iremos a por la misión de Azura. Espero que os haya gustado este directo. Nos vemos el próximo. Gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. Y lo dicho, nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!